Soy Anabel Becaría, tengo 25 años, soy estudiante de arquitectura y urbanismo en la Universidad Nacional del Litoral. Soy concejal del Partido Políticas para la República y junto con Emiliano Murador conformamos el bloque Paraná Futura dentro del Consejo Deliberante. Estaremos presentando proyectos integrales en los que venimos trabajando y buscaremos el consenso del resto de las fuerzas políticas para poder generar soluciones concretas para los ciudadanos de Paraná. ¡Gracias!